La función lineal tiene como ecuación general y igual mx más n y su gráfica es una recta como hemos dibujado en los ejes. La m, el coeficiente de la x, se llama pendiente. Y la n, el término que no lleva x, se llama ordenada en el origen. Voy a poner ejemplos de función lineal. Igual, si en la m pongo un 2 y en la n pongo un menos 1, esto sería un ejemplo. Otro ejemplo, puedo poner aquí un menos 3 y aquí un más 4. Y todos estos son funciones lineales. Si pongo aquí menos 3 cuartos más 7, pues también es una función lineal. Y si pusiera igual y pongo solamente un número. Pero, ¿es una función lineal? Pues sí que lo es, porque esto es lo mismo que si hubiese puesto y igual 0 por x más 6. Por eso la x no aparece. Y si pongo igual, por ejemplo, 3x, ¿es una función lineal? Pues también lo es, porque esto equivale a haber puesto y igual 3x más 0. Incluso es una función lineal si ponemos no y, sino x igual a 1. También es una función lineal. Estos son ejemplos. Ejemplos. Ahora vamos a ver el significado de la m y de la n. La m se llama pendiente y la pendiente es lo siguiente. Es un cociente. Si tomamos dos puntos cualesquiera de la recta, su representación gráfica es una recta, pues podemos estudiar lo que ha avanzado la x y lo que ha subido o bajado la y. Si a esto lo llamamos incremento de x, ponemos la letra y delta y esto lo llamamos, esta distancia, incremento de y. La pendiente m es igual al cociente del incremento de y entre el incremento de x. Si la función crece, va hacia arriba, el incremento de y es positivo. En cambio, si fuese hacia abajo, el incremento de y sería negativo. El incremento de x siempre lo tomaremos positivo. Bueno, ¿qué otra explicación tengo que hacer? Pues la ordenada en el origen. La n, esa n simplemente es el punto donde corta el eje de la y. O sea que esta distancia, esta distancia hasta el origen es n. O sea que el punto donde corta el eje de la y es el 0 para la x, n para la y. Esto es la teoría de la función lineal. Y esta es su ecuación. Ahora vamos a hacer una aplicación para calcular la ecuación de la función lineal conociendo dos puntos. Entonces, vamos a ver qué puntos me han dado. Me ha dado el punto 2, 5. Es decir, el punto sería 2 para la x, 5 para la y, 2, 3, 4, 5. Las coordenadas 2, 5 nos definen este punto. Punto A, 2, 5. Punto B, 6 menos 1. Pues tenemos que avanzar 6 en la x, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que ir la y menos 1, o sea hacia abajo. Así que ya tenemos el punto B. Este es el punto B, lo vamos a poner aquí, punto B, 6, menos 1. ¿Y cuál es la recta? Pues la recta es unir los dos puntos. La gráfica suya sería esta. Esa es la recta. Entonces, para calcular su ecuación, deberemos de calcular la m y la n. Igual a mx más n. ¿Cómo calculamos la m? Pues lo que hemos dicho. Tomando dos puntos, tenemos que ver el incremento de x y el incremento de y. O sea que en este caso bajaría el incremento de x. Lo llamamos antes triangulito de x, delta x y delta y. Bueno, pues para eso podemos aplicar una fórmula. Si llamamos a las coordenadas del primer punto x1, y1 y del otro punto x2, y2. Entonces, para hallar ese incremento de x e incremento de y, pues podemos aplicar esta fórmula. Y2 menos y1, esto me daría el incremento de y, dividido entre x2 menos x1. Y esto me daría el incremento de y, dividido entre x, y esto me daría el incremento de x. Entonces, vamos a ponerlo aquí los números para que no nos equivoquemos. 2, 5. Lo hemos llamado x1 y1. Y el punto 6 menos 1, lo hemos llamado x2 y2. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Y2, ¿cuál es el y2? Menos 1. Menos y1, ¿cuál es el y1? 5. ¿Cuál es el x2? 6. ¿Cuál es el x1? 2. Ya lo tenemos. Menos 1 menos 5 es menos 6. Y 6 menos 2 es 4. Menos 6 entre 4 es menos 3 medios. Ven, sale negativo porque la función lineal, en este caso, va hacia abajo, decrece. Bueno, y una vez que tenemos la n, ¿cómo calculamos la n? Bueno, pues podemos decir que la ecuación es y igual a y1 más m por x menos x1. Aplicaremos esta otra fórmula para hallar la n. ¿Y dónde está la n? Bueno, la n me saldrá cuando ordene todo esto. Todo esto, ¿no? Entonces vamos a poner la m, ya la tenemos, menos 3 medios. Y el x1 y el 1 también, pues el 2, 5. Así que ponemos y igual y1. ¿Qué ponemos en el y1? 5. Más la m. Y la m hemos quedado que era menos 3 medios. Así que en lugar de más voy a poner menos, menos 3 medios. Multiplicamos x menos, ¿cuánto es x1? Pues x1 vemos que es 2. Y aquí, cuando hagamos las operaciones, que es simplemente multiplicar este por este y este por este, me va a quedar la ecuación ya y vamos a ver cuál es la n. 5, 3 medios por x menos 3 medios por x. Y luego, menos 3 medios por menos 2, menos por menos es más, más 6 medios. Pero 6 medios es igual que 3, ¿no? Ordenándolo, igual. Menos 3 medios, lo pongo al principio. Y luego, 5 más, esto es 3, 5 más 3 son 8. Me sale la ecuación, ¿veis? La n es 8. La ecuación pedida. O sea que la ecuación de la recta, para en este caso nuestro, la m y la n serían menos 3 medios y 8. Tenemos que saber cómo se calcula la pendiente. Y tenemos que saber la fórmula para aplicarla, para calcular la n. Gracias. Gracias.